...a golpes en plena calle y todo por el amor de una mujer, así como lo escuchan. Este escándalo que se registró en la plaza de armas de la ciudad aglomeró a decenas de personas que no respetaban la distancia física para evitar un posible contagio de la COVID-19. Al final, la policía ha tenido que intervenir para poner orden y despejar a las personas de este lugar. Vamos ahora al ámbito internacional.